Hola queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Noticias Bomba. Les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ninguna información. Subimos videos todos los días con el mejor contenido de las noticias y el entretenimiento. Una batalla más. Con emotivo video, mamá de Egan Bernal anunció que tiene cáncer de seno. Flor Marina Gómez compartió la noticia en su cuenta de Instagram e invitó a las mujeres a que se hagan el autoexamen. Quédate hasta el final de este video para que conozcas todos los detalles. Tanto Egan como su otro hijo, Ronald Steven, le comentaron mensajes de apoyo a Gómez. Nos conocen como una familia guerrera, así anunció Flor Marina Gómez, madre del ciclista Egan Bernal, que le detectaron cáncer de seno en etapa 2. Con un video cargado de optimismo y valentía compartido en su cuenta de Instagram, Gómez calificó el hecho como una batalla más que se suma a las que han vivido y recordó el reciente accidente de su hijo. Siento que la vida me enseña cosas nuevas día a día y acá estoy, deseando afrontarlas con la mejor energía y con todas las fuerzas para salir victoriosa, expresó Gómez, que aclaró que quiere compartir su proceso con todas las personas que la siguen y especialmente con las mujeres. Quiero enviar un mensaje a las mujeres para que por favor nos cuidemos, nos hagamos el autoexamen. Detectar un cáncer a tiempo es fundamental. Es vivir, reflexionó. Asimismo, Gómez señaló que se siente con fe y optimismo frente a la batalla de la que seguramente, según dijo, saldrá muy bien librada. Palabras a las que su hijo Egan respondió, mazota, acompañado con el emoji de unas manos en posición de oración. Mientras su otro hijo, Ronald Steven comentó el video con la frase, vamos a salir de esta, madre. Me detectaron cáncer de seno. Les comparto esto porque sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que le pasa a los demás, pero no a nosotros. Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar. Este hecho ocurre meses después del aparatoso accidente que tuvo Egan Bernal en enero de este año, mientras entrenaba en una bicicleta de contrarreloj. Bernal se encontraba en Cundinamarca cuando chocó contra un bus de servicio público, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y permanecer en una unidad de cuidados intensivos, UCI. Hace solo unas semanas, la mamá de Egan compartió un mensaje recordando el hecho. El día del accidente por un momento sentí perder a mi hijito, fue el dolor más grande que he sentido en mi vida. Pero dice el dicho que, no se sabe lo fuerte que eres hasta que la vida te obliga a hacerlo, pero Dios nunca nos desamparó y aquí estamos. En la publicación, Gómez también destacó que el joven ciclista de 25 años es el más fuerte que pueda conocer. Siempre con la fe intacta, fuerte, aferrado a la vida y con deseos de cumplir y luchar por tantos sueños. Y celebró los avances que ha tenido Bernal en su recuperación. Especialmente con todas las mujeres que me siguen. ¿Por qué? Porque quiero enviar un mensaje a las mujeres para que por favor nos cuidemos, que nos hagamos el autoexamen. Detectar un cáncer a tiempo es fundamental. Es vivir. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle like y compartir.